El chueco está escondido en un rincón de la ciudad, los tiras no han podido Siempre es difícil saber perder, vivir en una grieta El chueco no se raja, derecho si se faja con el verbo y la navaja El barrio lo viste de camaleón, aullando la patrulla huya El chueco es una orilla, un margen, una esquina, un agujero, una rendija Un perro rabioso en la oscuridad, un rido en la azotea El chueco ha traicionado, anuncia a la televisión, rebelde y renegado El rock de la cárcel va a comenzar, los guardias chifla, chifla, chifla Chueco como ves, chueco como ves, con la tira entre los pies Chueco como ves, chueco como ves, con la tira entre los pies Uh, 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 la-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que el cuerpo del derecho es todo un cuerpo del delito, es más, un cuerpo del de la edad Y el chueco sigue el chueco más rebelde, vivo, muerto, vértica El chueco no hace ruido, le dieron con un filo, con la ley de algún cuchillo La sangre que escurre en aquel penal, se cuaja tras la reja Al chueco lo mataron, y muerto se escapó de ahí, los perros olfatearon Ladrando a las sombras de la ciudad, buscando alguna pista a pista Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la tira entre los pies Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la tira entre los pies Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la tira entre los pies Chueco, ¿cómo ves? Chueco, ¿cómo ves? Con la tira entre los pies Uh-uh-uh-uh la-la-la-la-laa Uh-uh-uh-uh la-la-la-la-la-laaa